Si bien el origen de este espacio es concientizar a todos los actores de las distintas cadenas cárnicas sobre la necesidad de aplicar el bienestar animal en todos los eslabones del ciclo productivo, presentamos los conceptos de un disertante invitado por IPCBA que habló sobre alimentación saludable y su relación con la buena crianza de los animales. Los factores estresantes generan cambios fisiológicos que alteran las características de la carne, por eso hay leyes internacionales, leyes nacionales que lo que persiguen es asegurar el bienestar animal previo a la faena. Tratar bien a los animales, en los últimos años también hubo un gran crecimiento de los animales que están estabulados, que se engordan o que terminan en forma estabulada, que eso desde el punto de vista productivo es muy muy bueno, pero quizás es importante poder reforzar algún concepto relacionado con la sanidad en este tipo de emprendimientos. Hay que tener en cuenta también el concepto holístico que es desde la granja a la mesa, esto es desde la producción primaria hasta nuestro plato en casa. Todos debemos cuidar cada uno de los eslabones de esta cadena y ser responsables de lo que nos corresponde. En los últimos años esto cambió y se afianzó el término seguridad alimentaria, que tiene que ver que además de que no nos enfermen, los alimentos tienen que ser nutritivos, tienen que estar balanceados y tienen que llegar en cantidad suficiente a todos los pobladores del planeta, un desafío que no es menor. En este contexto sí, la carne bovina tiene un gran valor nutritivo desde el punto de vista proteico y bueno, es un alimento de mucho valor.